A esta hora le gusta tirar pedales, pero le gusta apañarlos, para que le den usted lo que quiera hacer. Mi amigo, ¿vecina dónde? Está contento con el Deportivos a prensa el día de hoy. Qué dicha, qué dicha. ¿Cuál es su jugador preferido desde Deportivos a prensa? Fadiña. Fadiña. ¿Y usted, mami? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Y de dónde nos visita? ¿Cuál es su jugador favorito? ¿Y de esa ropa? Ocho, no, no, oiga, Fausto. Hoy sí está usted en su... Hoy está contento. Ocho, no, no, Fausto. Así es que tiene que ser. Pero para que sea el color más bonito, para que usted vea que usted nunca se pueda deshacer de nosotros, oiga esto. ¿Dónde están los manudos? ¿Dónde están los manudos? No se puede deshacer de nosotros, maestro. Somos una plaga muy grande. Somos como los chapulines. En todos lados estamos... De que son chapulines, son chapulines. Ah, pero bueno, está bien. Lo bonito...